Desde junio del año pasado, desde junio de 2013, empezaron muchas protestas en las calles de la gente que buscaban una respuesta del gobierno para algunas cuestiones como educación, salud, transporte público. Y en este momento de las protestas en las calles, hubo muchos periodistas que fueron amenazados, que sufrieran maltratos, fueran agredidos, una parte por la policía, otra parte por la gente que estaba en las calles haciendo la protesta. Y la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, Abraje, de la cual hago parte, hizo un levantamiento en este periodo de 2013, de junio hasta el final de 2013, nosotros tuvimos más de 120 casos de periodistas que sufrieron agresiones haciendo la cobertura de las protestas. Como 80% de los casos de agresiones cometidas por la policía. Y como 20% de los casos de la gente que estaba en las calles haciendo la protesta. Pero esto es un caso mucho puntual, que es cuando ocurrieron las protestas. Porque la dificultad de libertad de prensa en Brasil está diseminada en varias partes y hay muchas explicaciones para ello. Por ejemplo, en las fronteras de Brasil, la libertad de prensa está amenazada por grupos locales de políticos o empresarios que mantienen el dominio político y económico de ciudades importantes de la frontera y que ellos son los principales responsables por las amenazas a los periodistas. Porque no quieren que el periodista haga una investigación de los negocios ilegales donde están metidos. Entonces, en la frontera de Brasil, el caso más común de agresiones o de amenazas a periodistas son de grupos políticos y económicos de aquella región. Pero ya en las grandes ciudades como Sao Paulo, Río, por ejemplo, el problema de amenazas a periodistas parte, una pequeña parte es de los grupos criminales que no le gustan que los periodistas le van a investigar, como los narcos por aquí.